Tengan un cordial saludo a todas las personas que miran el contenido de este canal. Me encuentro en el municipio de Belén, Nariño, al norte de este departamento. Como ustedes pueden mirar, en la parte baja hay unas zonas que están de color amarillo, azul y algunas cafés. Esto que ustedes miran en estos llanos o pastizales son cueros, por lo que se reconoce a Belén como la capital marroquinera de Colombia, ya que obtiene en su economía, en la base de su economía, en primer lugar está el procesamiento y elaboración de artículos a partir del cuero vacuno. Las que ustedes miran aquí ya son veredas que pertenecen al municipio de La Cruz, que es hacia donde me dirijo, haciendo este sobrevuelo. Veredas como La Laguna, Pasisara, La Laguna también le llaman Tajamana. Este sector del lado derecho, donde se encuentra este cerro, se llama Juan López. Y a mano izquierda, a girar un poquito, queda el sector de Tajamana. Como ustedes pueden ver, es un sector muy montañoso, muy quebrado, que a diferencia de otros municipios, pues no presenta muchos cultivos. También es un sector muy árido, cosa que debemos tener en cuenta los habitantes de este sector del norte de Nariño, ya que tenemos muy pocos bosques. Y al fondo, pues se puede observar parte de lo que es el complejo volcánico Doña Juana, que es el que en gran medida surte del vital líquido del agua a los municipios acá del norte de Nariño, a San Bernardo, al Tablón de Gómez, a La Cruz, a Belén, San Pablo, etc. Aquí ya, después de unos 15 minutos de sobrevuelo, aquí lo hemos hecho en cámara rápida, llegamos al municipio de La Cruz, Nariño, una población que está a una altura de 2.370 metros aproximadamente sobre el nivel del mar y que deriva su sustento, pues, de la agricultura, el comercio. Y hay mucha gente que se dedica a la elaboración, pues, de lo que son artesanías y otros productos a partir de la madera. Acá es la zona del cerro El Púlpito, ya podemos divisar otra parte de las veredas de La Cruz y ya tenemos al frente, al regreso, el municipio de Belén. Parte derecha del video, ahí donde usted está mirando, veredas como Potrerito y Sebastiánillo y la parte izquierda, lo que es Campo de María, alto y bajo. Y en la zona alta del cerro que ustedes miraban se llama el Cerro Negro y el Cerro Mocondí. Este es el casco urbano del municipio de Belén, desde donde se arrancó este vuelo y en este canal, pues, pueden encontrar más información sobre los productos, las artesanías que se encuentran acá en este municipio donde resido y ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocerlo, de venir y visitar el norte de Nariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!